Hola, muy buenas. Soy Doros y tú eres Lorraine. Este video va a haber dedicado a ti porque es tu cumpleaños. Hoy es 14 de septiembre del año 2016 y cumples 48 años. Increíble, ya tienes 48 años. Estoy muy contento y que soples esas 48 velas sobre la tarta. Muy grande por ciento, seguramente. Y te dedico a este video muy cortito pero existente. Se trata... vamos a ver de qué se trata, si lo ves. Y cuando termine la canción, terminamos el video. Espero que te guste. Y es un mes lleno de cumpleaños. Conozco a mucha gente que cumple en este mes cumple. ¿Ok? Años. Vamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!